Y estamos con Rocío, la novia de Santiago, que está a punto de subir porque se está por dar a conocer en un ratito un nuevo parte médico. Hasta el momento, las novedades que van dando a conocer los médicos no varían demasiado. La situación de él es crítica, Rocío. Sí, sí, está grave todavía. Tiene una fractura de cráneo que se está recuperando. Todavía está todo hinchado, tiene el rostro desfigurado, pero de a poco se va deshinchando. Tiene que responder en estos días a todos los estímulos que le den. Pero los médicos están esperando eso, digamos, una reacción mientras intentan descomprimir la hinchazón del cerebro, digamos. Sí, 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 está todo bajo control. Lo que pasa es que, nada, es el día a día. Hay que ir viendo que no se llegue a una complicación, que no tome fiebre, que no le pase nada extra, que empeore la salud de él. Él está en un coma inducido. Sí, 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 tal cual. Mientras tanto, se debaten ustedes entre acompañar a la familia, estar pendientes de la evolución, en definitiva es esperar y seguir visibilizando esto. Porque ahora tiene que actuar la justicia, tenés al conductor detenido, pero de todas maneras es una lucha por parte de ustedes. Sí, 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 todo tiene que ver con todo, es toda una cadena, sí, que sea lo que corresponde, digo, siempre. Pero sí, una cosa no quita a la otra. Bueno, si Santi estuviera despierto, estaría muy contento, muy orgulloso de todo lo que está pasando, porque es una lucha también de él esta vez, ¿no? Que dejar de ser monotributista, que todos estemos en una mejor contratación, o sea, que estemos estables en un trabajo estable, ¿no? Porque un día de mañana no sabemos si nos dan de baja el contrato, ¿entendés? Y más cuando hay tantas presiones de que, bueno, exigencias, ¿entendés? Exigencias como las de hoy, que tienen que salir a trabajar y están pidiendo a los chicos algo básico como... Contanos el contexto, porque seguramente hay muchos que ya vieron ayer la movilización allí en las inmediaciones del obelisco, compañeros de agentes de tránsito también, en donde están mostrando de qué manera y en qué contexto se trabaja y cómo es, les están pidiendo que vuelvan a trabajar. Sí, claro, lo que pasa es que los chicos están pidiendo que cambien la modalidad de contratación. Ellos no quieren ser, nosotros no queremos ser más monotributistas, ¿sí? Hablo desde ellos, pero soy yo también, ¿no? Sí, sí. Entonces, ellos piden esto y la gente lo que hace es decirle, bueno, ustedes si no van a trabajar, se les va a dar de baja el contrato y con eso, entonces, juegan con el miedo de los chicos. ¿Vos en lo personal también, digamos, estás dejando de ir a trabajar? Sí, sí, pero yo lo primero que hice fue respaldarme en que yo quiero cuidar a Santi. Sí, Santi tiene una fractura de pelvis, por lo cual él no va a poder hacer mucho, entonces, yo lo quiero cuidar, yo vivo con él, entonces. ¿Cuál es el pronóstico de los médicos? Digo, si la evolución sigue, estamos hablando igual de algo muy paulatino, de una recuperación que en el mejor de los casos va a llevar muchísimo tiempo. Sí, no, no me dicen nada, pero bueno, en un futuro, me hablan siempre de un futuro que puede haber cualquier complicación, como por ejemplo, las lesiones que queden o no, y bueno, después el pulmón también que puede llegar en un futuro a generar como líquido, porque fue un golpe muy fuerte también. Y bueno, es ir viendo, la cabeza es un mundo, ¿viste? Tenía dos hemorragias, hay que ver de dónde se rompió, los daños que quedan, capaz que no queda nada, pero capaz que sí. ¿Hay alguna intervención prevista quirúrgica o hay que esperar en principio evolución? Exacto, hay que esperar, todo el tiempo es esperar. Mientras tanto, yo quería preguntarte respecto de la investigación, que es otro de los temas de los que estamos hablando. ¿Hay una testigo que se comunicó con vos? ¿En qué momento? ¿Qué vio? Porque eso también es un aporte muy importante. Romina, sí, Romina me contactó, o yo no me acuerdo, yo me terminé contactando con ella. Ella se contactó con una compañera mía porque la buscó a Cintia por Facebook y le habló a las chicas que tenía ahí de amigas. Giselle Morán se contactó conmigo y bueno, me dijo, esta chica fue testigo, vio todo, quiere hablar con vos. Bueno, dale, pasame mi teléfono o pasame el suyo, que yo la llamo, la llamo y le pregunto, viste, todo lo que vio, todo lo que fue. ¿Qué te contó? ¿Vio todo? Sí, ella estuvo ahí, viendo todo, o sea, vio por el espejito que venía a mucha velocidad del auto, entonces lo deja pasar, se corre a la izquierda y el auto sigue. Y en eso que sigue, más adelante, como, no sé, dos cuadras más adelante, ve que como que vuela cosas, pero no sabe qué es. Y cuando pasa por el lugar, ve a Cintia tirada, baja, ella lleva a empresarios, hace transporte de empresarial. Entonces había una persona ahí arriba del auto que dice, pará, 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 bajan las ventanillas, entonces ella frena, se baja, la ve a Cintia, la ve que estaba muy mal. Este, lo único que trata de hacer, encima la gente, como que estaba, había un móvil policial que pasaba por ahí, que paró, pero como que estaban todos aturdidos, no sabían qué hacer. Y ella fue la primera que se animó a tocarlos, a agarrarlos, porque estaban como todos como impresionados por la situación. ¿Esa declaró ya? Todavía no pudo, porque ella trabaja de noche y ahora está descansando. Ayer pasó porque estaba cerca, eran las 3 de la mañana. Pero bueno, me contó todo esto y después fue con Santi, porque a Cintia ya, como no había mucho más por hacer, y en eso llega la ambulancia, a Santi lo haga, o sea, a Santi quiere agarrarla de los brazos y se quiere parar y no podía hablar, pero trataba de pararse y hacía mucha fuerza para esto. Entonces ella trató de sostenerlo y ahí le pidió ayuda a la gente del SAME y listo. Bueno, será fundamental ese testimonio. La última, por mi parte, ¿qué están pidiendo ustedes, más allá de ahora, entrar y volver a verlo? Y que se haga justicia de verdad, que este tipo pague las consecuencias de toda esta irresponsabilidad que tuvo, de la forma en que abandonó a los chicos, de todo lo que hizo mal. Que realmente la justicia va a pagar, que no quede impune, que no le den una pena en la que salga al poco tiempo por buena conducta, que le quiten la licencia para siempre, no sé, que haga lo que tenga que hacer, pero que pague por todo este año que hizo. Que le pida disculpas a Jean. Y por el otro lado, la parte laboral, bueno, nada, a mis compañeros que se sigan manteniendo firmes, que sigan luchando, que yo también estoy haciendo fuerza desde acá, porque a Santi también le hubiese gustado que esto sea un hecho y va a hacerlo. Si nos seguimos manteniendo firmes, va a pasar. Muchas gracias, Rocío. De nada. Bueno, y ahora va a entrar al hospital, en un ratito, el próximo parte médico que se va a dar a conocer, pero básicamente el último, el de esta mañana, decía una situación como la que ya describí al principio de la nota, una situación de evolución muy lenta, la atención de los médicos puesta en qué es lo que pueda pasar, la reacción sobre todo a los estímulos. No están previstas por el momento de intervenciones, sino que descomprima el edema cerebral, hablaban de problemas posibles con el pulmón, así que todo es expectativa de que además no pueda venir una infección, no pueda haber una descompensación, por el momento estabilizado, pero en un coma inducido, internado en la terapia intensiva, el tercer día de internación.